Hola, hola mis amigos, buenas tardes, tengo todo y cada uno de ustedes, soy su amigo el gallo Pablo y el corrido cantante y comentario del puerto de Acapulco, mis amigos estamos iniciando un recorrido por la costera del tramo La Diana a la base naval, para ver cómo está comportándose, bájame aquí, no, 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 espérame, vamos, 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 sigue, 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 es que se me vea este, apagado la cámara, lo vemos ahí un contratiempo con la cámara, mis amigos, se me apagó de repente, pero ya la prendimos, así que continuamos, miren, así está el tramo de La Diana a la base naval, todo limpiecito amigos, limpiecito, ya se, se limpió toda esta avenida, y pues, se puede decir que ya puede uno caminar bien miren por acá, miren, 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 miren Aquí la Soriana prácticamente La destruyeron O se destruyó sola No creo que sola Le ayudaron Le ayudaron a Otis Ahí están mis amigos Aquí es donde están acumulando toda la basura Que están recogiendo la costera Está sirviendo como Almacenamiento de basura De aquí pues me supongo Que la van a trasladar A donde va a estar finalmente Donde va a quedar Miren Esta es la costera En su tramo De la Diana A la base naval Ya está limpia 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 En el Oceánic 2000 Oceánic 2000 Pasamos Así que como la ven Mis amigos Como la ven Acapulco está de pie Acapulco está de pie Miren como se ve de bonito Hermosa la costera Hermosa la costera Sin basura Y amigos Pues así llegamos al final De este bonito video Del recorrido De la Diana A la base naval De la costera Y así vimos Que ya está Limpiecita la costera Ya pueden venir Todos los que piensen venir Aquí serán Bienvenidos Y recibidos Con los brazos abiertos Nos vemos En el próximo video Salud para todos 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 Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video.